Es de la calle, es de la calle, es de la calle Esayan R, esayan R, esayan R De la calle he perdido, casi nada he consumido Ser artista he sufrido, de la calle he perdido Casi nada he consumido, en la radio no he fluido De la calle he atrevido, dicen que soy un bandido Pero nunca he metido, de la calle he atrevido Dicen que soy un bandido, pero nunca he metido Siempre ando bendecido Desde la calle como aprendí, lejos de mi padre como yo crecí Desde los 13 me volví crecí, porque mi abuela se tuvo que ir Y decidí irme del país, te han de ser mayor, deje de ser feliz Ahora entiendes cuando canto así, mejor invítame un buen hachís Ellos saben como yo los trato, para ser mi amigo no quiero contrato Ahí va el creído, ahí va el novato, hay muchachito Eso no es pa' tanto, con ese flow hasta yo me cuento Ellos tratando de estar copiando Y todos los días yo voy cantando Así los míos no van alcanzando De la calle he atrevido, dicen que soy un bandido Pero nunca he metido De la calle he atrevido, dicen que soy un bandido Pero nunca he metido Siempre ando bendecido Yo siempre ando bendecido A través del tiempo yo no voy mintiendo La palabra siempre se la lleva el viento Por eso ahora lo voy haciendo Siempre cantando con sentimiento A los míos siempre yo les voy diciendo Que no se rindan, es el trayecto pa' salir a flote con el movimiento Antiarrogante, siempre voy riendo Jamás tratando de aparentar Cantando de arma, eso no es real La clase obrera no es la verdad La clase obrera es la realidad En mi barrio no se trata de arma Menos de droga, ni de banda Queriendo money, queriendo fama Aunque algunos siempre difaman En mi barrio no se trata de arma Menos de droga, ni de banda Queriendo money, queriendo fama Aunque algunos siempre difaman Dejan el drama, niños de mama Que critican y siempre hablan Representando pure en el mapa Que nos atrapan, que nos atrapan Es de la calle, es de la calle, es de la calle Esayan R, esayan R, esayan R De la calle he perdido Casi nada he consumido Ser artista he sufrido De la calle he perdido Casi nada he consumido Y la radio no he fluido Andamos bendecidos con el Dios supremo Estamos comandando el área White King Esayan R Dímelo en arca De piedra para el mundo